A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez Desde que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder